Hola, ¿qué tal amigos de Yo en Fluyo? Estamos aquí en la ciudad del Vaticano, justo afuera, en la vía de la conciliación. Como ustedes pueden ver, la gente que intentó quedarse en la plaza de San Pedro, se fueron recorriendo hacia atrás y en la parte de atrás, si ustedes pueden escuchar y ver, están echando porras, están esperando el momento. Cada vez se agrupa más personas y la gente que están escuchando se va a quedar toda la noche pernoctando, esperando el momento de la celebración. La canonización de dos papas, el Papa Juan Pablo II y el Papa Juan XXIII. A la parte de atrás tenemos la Basílica de San Pedro ya vacía. Están haciendo un anuncio en particular, pidiéndole a los peregrinos que pernocten en la vía de la conciliación, pero que tienen que estar ordenados, rezando, y a 50 metros de la calle, es decir, a los lados de la vía de la conciliación. Una vez más, la Basílica de San Pedro vacía, ya preparándose. Podemos ver ahí, encontramos botellas de agua, todo preparado para poder atender a los peregrinos. Por otro lado, encontramos también a la Cruz Roja y a los diferentes medios de comunicación que también están cubriendo el evento. Sigue la cobertura en Yo Influyo.